Estamos en Lebrifer Ferretería, estamos ubicados en Lebrija, Sevilla. La ferretería ahora mismo está pensada para lo que es el hogar, lo que tenemos son particulares, unos más ponecitos, otros más inferiores, que no saben tanto. Estamos en una zona donde la verdad que no tenemos competencia cerca, estamos en un sitio un poquito más retirado, está creciendo, pero está todo lleno de vecinos que están muy contentos con nosotros. Particularmente son los vecinos de aquí y gracias al aparcamiento que tenemos, pues casi cualquiera de Lebrija que pase y aparque en el momento. Ahora mismo lo que más se vende es el tema de homenaje, es donde a la gente le está gustando mucho y ferretería general. La mayoría de las veces no saben cómo hacer las cosas, le tenemos que echar una mano para que ellos después lo hagan en casa o incluso medio hacerlo aquí en la tienda. Y hay otros que no, que vienen, compran y vienen decidiendo qué es lo que les hace falta y ya está. Lo que más me motiva es el ayudarle a la gente, que cuando vienen con los problemas en sus casas, poder echarle una mano y que salga aquí contento. Esto es la motivación que tengo aquí.